¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial ridículo final de Carlota Corradera. Yo sé que en Salome nos ven, porque me consta, porque ya no es la primera vez que nos mencionan, y porque en redes sociales hasta nos han señalado, pero lo que tengo que decir hoy, si pensaban que no lo iba a decir, van listos. Y es que ayer vivimos uno de los episodios más tristes y bajunos de la historia de Salome. El emitir, básicamente, el adiós de una persona como era Humberto Janeiro en directo, ¿no? Desde cómo los hijos lo llevaban al hombro hasta cómo salía incluso la puerta de la iglesia, ¿no? Todo muy gratuito, todo muy cutre, vamos a decir, por no decir otros calificativos, y encima dando datos que eran totalmente irrelevantes, ¿no? Lo que primaba era hablar mal, sobre todo, de Humberto Janeiro y de su familia, ¿no? Hay que decir que todos eran muy malos porque Belén Esteban lo dice. Yo no digo que Belén Esteban tenga parte de razón, lo he dicho en más de una ocasión, pero creo que en este momento final hay que tener un mínimo de respeto y dignidad, sea como sea la persona haya hecho lo que haya hecho. Y también hemos visto a una Carlota Corredera que le gusta siempre vender las polémicas al máximo, está hasta enfadada y cabreada porque Belén Esteban no quería coger el teléfono ni dar ninguna declaración porque estaba de vacaciones, ¿no? Ella ha apagado el móvil y no quería dar ninguna exclusiva al programa. Y Carlota Corredera estaba muy enojada, cosa que por una vez hay que decir que dice mucho de cómo es Belén Esteban, ¿no? Aunque también es verdad que ella lo que quería era un previo pago, aparte de que eran temas familiares, digamos que todo eso tenía su cheque detrás, ¿no? Si comentaba algo. ¿Vosotros qué pensáis de este nuevo episodio de Carlota Corredera que siempre está detrás de los trapos más sucios de Sálvame, sobre todo en los últimos meses? Y también hay que decir que muchos me habéis señalado que Hormigas Blancas se vende como directo y es grabado y una prueba de ello es que en ningún momento mencionaron nada de Humberto Janeiro, ¿no? Pues sí, el programa es grabado y desde hace tiempo. Comentar, opinar, dale like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!